... Estaba revisando la de cosas y la de ofertas que hay para fin de semana, incluso ya para hoy. Pues sí. Cultural, política, de todo. Mira, tengo aquí, por ejemplo, vamos a hacer el surtidito antes de entrar en materia. Estaba viendo aquí que hoy se presenta a las... voy a ver, a las 7, hoy viernes, en la Asociación de la Prensa Voces del Cambio, el fin de la España de la Transición, de Andrés Gil y José Vicente Barcia. Pero es que aquí me vengo también a lo que estuvimos los otros días con el exministro Otero Novas y hoy, a las 6 y media, no voy a decir que sea contraprogramación ni mucho menos, pero el fin del bipartidismo con José Joaquín León. La conferencia. La conferencia en el Centro Cultural Reina Sofía. Y no tiene nada que hacer, perdón, perdón, no tiene nada que hacer. Ah, esto lo va a presentar, venga, Manolo, buenas tardes. ¿Qué tal? Venga, y ahora, aparte, en el Pai Pai esta noche, queremos hacerle un guiño a Paloma en el Pai Pai, sobre todo a Milian Oneto, que presenta su disco de boleros y un conciertito muy ameno, que esta noche a las 10 y media, 10 y media a 11, la pueden escuchar. Un guiño a Paloma en el Pai Pai, y como esa niña canta. Un susurro que hoy, qué maravilla. Pues sí, la verdad que sí. Nos va a tener que disfrutar, yo no puedo ir, pero desde aquí le deseamos lo mejor, solo faltaba la artista. Opciones hay para divertirse y disfrutar. Bueno, eso, allende de esta pantalla, dentro de aquí de la casa que nos... Ante todo, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Anabel, por favor, qué veraniega, Anabel de verano. ¿Los 30 grados que vamos a alcanzar hoy? ¿Hoy? ¿Anabel, cómo, perdón? Los casi 30 grados que vamos a alcanzar. Ah, bien, también los 30 años. Eso digo yo, yo. No, 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 casi los 30 grados que vamos a alcanzar hoy. Ah, eso, es que suben las calores que de gusto, Anabel. 37 grados. Vamos por el farol, ¿no? Sí, hombre. Porque es que yo tengo un grave problema con los camujón. ¿Qué ha pasado? Que todo lo acierta. Bueno, bien, verdad. Cada vez que digo algo, Anabel lo acierta. Yo no sé cómo le coge la mente. Venga, hoy, 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 hoy le van a covar a las otras historias. Como a Cristóbal, que estamos recordando. El programa del farol de esta noche, lo primero que quiero comentar es el incauto, que se llama Juan Martín Bermúdez y Juan tiene una ONG que se llama... Pero Juan no tiene nada que ver con tu otra faceta, ¿no? No, el otro Juan ahora mismo lo tengo reclinado con una operación de cadera que le tienen que apé porque es tan pobre que no la toma. Bueno. Juan Martín Bermúdez tiene una ONG que se llama Salarte y se dedica a la explotación y difusión cultural y al conocimiento del medioambiente que hay en las salinas de Cádiz. Salinas, qué bueno. Tanto a nivel fauna como flora. Hay unas visitas guiadas magníficas, sobre todo. Incluimos la fauna nosotros. Oye, porque la flora sería bastante más peligroso. Hacen visitas guiadas e incluso embarcan por sitios tan emblemáticos como es el trocadero. Ay, qué chulo. Porque yo no sé si tú sabes, Anabel. Uy, ya viene aquí el primer farol. Atenta. Que el trocadero que tenemos ahí enfrente, en Puerto Real, da nombre a la plaza más famosa que hay en Francia, debajo de la Torre Eiffel. Y es un cañito que está en Puerto Real. De hecho, él cuenta que muchos franceses vienen y se emocionan porque no lo saben. Esa es la historia, ¿no? No, 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 no. Eso es real, eso es real. Pero bueno, pero la actual es más famosa en cualquier caso, pero bueno, no quiero que... No, no, la plaza, el trocadero que hay de go. Sí, sí, lo sé, pero la actual con el arco del triunfo, la estrella, ¿vale? Aceptamos barco, ¿no? Aceptamos barco. Gracias. Ante todo, bueno, pues una vez presentado a Juan Martín... Y la Concord, también tenemos, ¿eh? Venga, perdón. La Concord. La Concord, también hay una creación de un trocadero que es de Puerto Real. Venga, soy el trocadero. Perdón, que nos digamos. Juan Martín Bermúdez es al arte al que le hemos contado cinco historias de los siguientes ínclitos. Los primeros, Sergio y Calixto. Uy, qué peligro. Que nos cuentan una historia que se llama La Rúbrica. A ver. Y es un poco... Nos cuentan la diferencia primero entre rúbrica y firma, y después por qué se le dice rúbrica y por qué la rúbrica se ha quedado dentro del organigrama estatal español para un ministerio en concreto se firma con una rúbrica. La rúbrica es un sello de color rojo, es una firma de color rojo, del rubrum romano. Otra historia que nos cuenta Margarita Fernández, miembro de Adip, es una historia que se llama muy bonita, por cierto, Anabel, yo sé que te va a gustar esta historia mucho, se llama El Príncipe, y es la historia del último Inca, el último descendiente de los Tupac Amaru. Fueron, como ya bien sabéis, el Imperio Inca fue uno de los imperios más importantes que durante tres siglos, desde el siglo XIII al XVI, reinó en el occidente americano, pero una vez que se eliminó esa estirpe, algunos descendientes quedaron y se erigieron como los jefes de las rebeliones, que llegaron hasta la última en 1780. En esa última rebelión, cuando al último Inca, Tupac Amaru II, y a toda su familia se la cargan y la pasan bajo el yugo, entonces, de la corona española, pues dejan solamente a un descendiente que se llama Fernandito, al que lo exilian a África, lo estierran a África. En el viaje él, en el navio zozobra y termina en Cádiz, donde pasa mucho tiempo en Santa Catalina en la Caleta. De allí, lo que se pretendía con Fernandito era crear, lavarle un poco el cerebro, crear un miembro de la estirpe Inca con un cerebro español, mandarlo otra vez a Perú y que allí él pudiese controlar, desde su posición y su arraigo y abuelengo, pues a las masas. No lo consiguió porque Fernandito, una vez que estaba en Madrid estudiando, murió de melancolía hipocondríaca. El pobre, después de estar en el Amazonas, lo metieron allí y fíjate, con la caleta se salvó. Melancolía hipocondríaca, qué bonito. Sí, madre mía, qué cosa. Qué romántico, pero romántico del romanticismo. Efectivamente, ese es el romanticismo, hay que hacer una leve indivisión. No, el romántico. Morirse de tisis en una cárcel era mucho más romántico que morirse de amor por una carta de una enamorada. No, no, el principio del romanticismo. Ricardo Sancho, que es un contenturio del farol, joven, muy poca edad, pero que tiene una habilidad y una manera de contar las cosas maravillosas, pues nos cuenta, le ha hecho unos estudios sobre la delincuencia en Cádiz en el siglo XIX y él nos cuenta un caso muy curioso sobre la delincuencia que había en Cádiz en el siglo XIX y es que, al igual que ahora, o por lo menos, no sé si ahora se sigue haciendo, pero los serenos de la época tenían un plus por cada detención que hacían de algún hurto, ¿no? Cuando había un hurto y tenían al ladrón, pues tenían un plus. ¿Qué pasa? Que, claro, entre los serenos, pues casi que se peleaban muchas veces porque donde estaban casi todas las broncas y las peleas eran en las tabernas y se peleaban entre ellos por coger al ladrón, hasta tal punto que durante cuatro meses, desde el año 1896, desde febrero hasta julio, coincidiendo con las festividades de Semana Santa, Carnaval y Corpus, hubo más detenciones de serenos que de ladrones. Hubo más denuncias por serenos enfrentados que por ladrones, porque los serenos llevaban pequeñas espadas y se... Ah, y se peleaban entre ellos. Claro, no se terminaban de matar, pero se daban dos cortesitos. ¿Se la vi? La cuarta historia de Manuel Camacho se llama La Virgen Viajera. La Virgen Viajera. Fíjate, y es el periplo y las vicisitudes que tuvo que pasar la Virgen del Mayor Dolor de Cádiz, una vez que la desamortización de Mendizábal fue vendida. Y pasó por varios propietarios, Jerez, Sevilla, Madrid, hasta que vuelve a Cádiz en el 36 por una promesa. Y es que la familia que la tenía prometió devolverla si salía a Inverne de la Guerra Civil. Así que salió a Inverne, la devolvió y volvió a Cádiz en el tren en un asiento. Pagado para ella. ¿En primera clase? Bueno, ya no sé, yo imagino que sí, porque el precio de estudiante yo creo que no había en esa época. ¿Primera clase? ¿Clase turista? Sí, eso es la una y media. Ah, no, eso es fundamental, ¿eh? Saber en qué clase venía, porque si no, Jerez Matí determina un poco si es real o no la estás colando. Bueno, lo que sí sé es que venía sentadita y no tuvo que compartir asiento con nadie. Como la Virgen de los Reyes. Como la Virgen de los Reyes en Sevilla. Exacto. Esa sí que lleva tiempo sentada. Y la última historia, también muy sencilla, es sobre un periplo que estamos haciendo con José María Esteban sobre la Casa de Contratación, el año que viene es el centenario, el bicentenario, el bicentenario de la Casa de Contratación. Y la Casa de Contratación no tuvo solamente una sede, como se sabe que fue la Diputación, esa fue la última, hubo antes un par de ellas, ¿no? Y con José María Esteban estamos haciendo el recorrido por todas las casas en las que estuvo radicada. Esta en concreto es donde se sitúa la Torre de Tavira y el palacio que hay detrás, un palacio, por cierto, que está en desuso, que apenas se utiliza en esa calle Londres, ¿no? Bajando arriba. Y bueno, pues nos cuenta algunos detalles y anécdotas de esa Casa de Contratación. Anabel, yo... Son cinco o seis. El día que seas suegra vas a ser muy peligrosa, porque coges todas. No hay quien te engañe. Anabel, ¿cuál crees tú que es el farol de este año? ¿Has contado seis o cinco? Sí, he contado cinco. La del trocadero, esa la cuento yo. La tercera, ¿me la puedes repetir? La tercera es serenos alterados. Los serenos, que era la policía urbana que había entonces en Cádiz, cobraba. Y tenían pluses por las detenciones. ¿Cobraba y cobraba? Claro, y entre ellos incluso, porque los serenos al fin y al cabo lo que hacían era para las noches, era cerrar, abrir puertas y vigilar el escándalo público. Entre el escándalo público ellos se encontraban, porque los serenos también eran menú. Y hubo un tiempo en el que por esas luchas, por ver quién conseguía... Atenta, cuidado, atenta Fernandito también. Más ladrones o más... ¿Cómo habéis titulado a Fernandito el Inca? El romántico. El príncipe. Yo digo el romántico. Sí, claro, también he tirado lo de Fernandito el romántico. Pero... Fernandito el romántico, cuidado también, ¿eh? Fernandito, tupacamaru. Pero esa me la creo. Tupacamaru. ¿Sí? Sí. Porque el amor siempre triunfa, no es... ¿Cómo que siempre triunfa si termina fatal? Por lo menos aquí, ¿eh? No, la historia de Fernando me la creo. Y la que no me creo es la de los serenos. Es que los serenos suenan regular. Es verdad, ¿eh? Es una suegra en potencia. ¿Una suegra en potencia? Que no, que no, que no. No, porque yo no lo sé. Que está dándole como ahora la audiencia, que lo vean esta tarde. ¿Y usted, don Miguel? A mí lo de los serenos me suena raro, pero... ¿Qué era de tupacamaru? Esto lo contaba Margarita Fernández, ¿no? Sí. Margarita Fernández suele decir la verdad. Pero suele, como todo. ¿La de Margarita cuál era, perdón? La segunda. ¿La de tupacamaru o la de tu amigo romántico? Ah, de Fernando. Fernandito. Eso sí me la creo yo. ¿Era Fernando o Fernandito? Fernandito le decían porque tenía 10 años cuando se vino para... Claro, era un niño. Eso me la creo la primera también. Pero por lo de la caleta también te ha llegado a ti el corazón aquello. Claro, en Santa Catalina. En Santa Catalina, date cuenta. Es muy curioso como... A ver, adónalo un poco para que vayamos... Bueno, es que para eso tendríamos que ver las historias, ¿no? Pero es muy curioso como... La gente suele creerse las historias serias, las historias increíbles contadas de una manera seria... Claro. Y suele diseñar las historias ciertas contadas de una manera... Con humor, con humor. Claro. Es algo que da mucho miedo, porque después nos creemos cualquier cosa. Bueno, no sigas por ahí porque si tuviéramos que hacer, llevar a trasladar el farol a otro contexto, la verdad es que no. Bueno, saldría ganando un farol. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Todas ellas pueden ser verdades y todas pueden ser un farol, porque son muy rebuscadas todo el mundo, aunque se lia mucho. Lo de la Virgen, mira, ha tirado ahí lo del rollo de la Virgen que venía sentada y todo esto, pero... Esa es ciertísima. Mira, la última también está ayudando un poco, si es la del sereno, pero la de los serenos... La de los serenos pinta regular. Los serenos... La casa contratación decimos, por supuesto que sí. Digo, a priori, hay que escucharlas, ¿eh? Es que eso es otra que no te la cuenta. Es que no pasas cuenta por ti y que ya no la estás también haciendo tu filtro. Y veremos a ver si nos estás dando también tú, tu particular coba. Y en cualquier caso yo digo que la de la casa contratación suena increíble. Increíble, sí, sí, totalmente. La Virgen, por supuesto. O sea, ha dicho ahí, hemos estado aquí roneando con el rollo de si venía en primera clase o en clase turista. En el Targo, el bueno de la expresa literaria. En tercera, me has dicho el año, después de la seguirra... Claro, el 39. Claro. Entonces, el Targo no había todavía, ¿no? El tren articulado, ligero. El Targo, el... 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 El coche a Oriol. El coche a Oriol. ¿Cómo te queda? La verdad, yo no sé por qué no nos conté esto. El crónimo de Targo. Si me hubieses metido eso... ¿Me prometéis ahora que estamos en directo, que contéis a la limón una historia en el farol los dos? Pues sí, claro. Bueno, un día lo podemos intentar. Claro que sí. Desde aquí mismo, incluso. Ah, sí, bueno, claro. Pam, 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 la contamos y la echamos por la noche en el programa. Ah, estupendo. Lo que pasa es que tienes una complicación, que esa semana solo tendremos cuatro. Bueno, en el supuesto que hayamos dicho la verdad. Claro, es difícil, claro, claro. Es verdad, podemos hacer un metafarol. O sea, nosotros participando desde dentro y después interactuando, diciendo, ¿cuál sería? Yo creo que nosotros mentimos, imagínate qué cosa. Yo creo que yo he dicho una mentira. Un pequeño detalle antes de que se me olvide. El farol cumple... Esta es la novena temporada. ¡Oh! Enhorabuena. Sí, sí, sí. La novena temporada desde el 2008, contando historias de Cádiz, cinco todas las semanas, sin repetirnos además. Ni Prison Break, ni... Bueno, y abiertos a todo el que quiera venir y contarnos y decirnos. Pues fíjate si habrá historias. Bueno, pues si hacemos números te puedes quedar frío, porque son cinco por programa, por cuatro, por cinco programas que puede tener el mes, son... Pues imagínate. ¿Y cuántos meses? Porque bueno, después ya eso sin verano ya no descansáis, ¿no? Hombre, no solo faltaba. Un mes, descansamos. Ajá. Pero son muchas historias. Son muchísimas. Yo creo que son alrededor de 1.800, 2.000, no he hecho números, pero es una barbaridad. ¿Tú sabes quién nos trae hoy el farol? Por favor, una de las excelencias más grandes que tiene esta casa es... Hombre, Carmen Más. ¿Qué farol es Anta? ¿Qué yo traigo el farol? Buenas tardes. Te veo ahí entredándose algo, ¿eh? Yo traigo historias de Cádiz, de actualidad, ¿no? Todas son verdad, ¿no? Hombre, por supuesto, estas son verídicas. Otra cosa será lo que cuenten. Claro, claro, lo que cuenten ya, eso cada uno... Si es un farol, bien inserto en la noticia, claro. Si es un farol, bien inserto en la noticia, claro. Bueno, a ver, yo cuento lo que dicen, evidentemente, yo no me invento nada. Todo lo de aquí es que está contrastado y lo han dicho las personas que lo han dicho, evidentemente. En cualquier caso, Manolo, yo creo que lo mejor, lo más conveniente que hacemos es escuchar las noticias, que nos trae de avance Carmen Más, y después, si acaso, analizamos si hay algún farol que tranquilo la cuele, ¿no? Vamos a ver. Que aquí hay competencia en ciertas partes, ya te lo digo, Manolo. Vamos a ver, y además estos son buenos, ¿no? Uy, que son profesionales, de hecho. Estos están quechos, hombre. Bueno, vamos a ver, que igual estamos aventurándonos. Carmen, avanza. Bueno, avanzo, deciros que en estos momentos, no sé si ha terminado ya, se está celebrando la red de prensa de la Junta de Gobierno Local, como cada viernes se celebra en nuestra ciudad, pero sí que tenemos una buena noticia, y es que Diputación se suma al proyecto de Cádiz. Como puerto base, la presidenta de la institución provincial, Irene García, y el presidente de la autoridad portuaria, José Luis Blanco, han plasmado en un primer protocolo entre las dos instituciones el apoyo para impulsar el proyecto de puerto base de la capital. En este documento, la institución provincial se implica en un primer paso en la realización de un estudio para el puerto que especifique sus fortalezas y debilidades, así como las posibilidades de expansión en el futuro. En el convenio que se ha comprometido con este acto, la Diputación aportará al estudio el 25% de su coste. Y continuamos con más noticias en esta ocasión celebrada ayer, y es que el Gobierno Local propondrá al Pleno la eliminación de las barbacoas el próximo año, en 2017. La Mesa sobre su futuro tomaba este acuerdo en la reunión celebrada ayer, donde apostó por reducirlas al máximo este verano. Reducir al máximo este verano el espacio para la celebración de las barbacoas del Trofeo Carranza en la playa, y la desaparición de la fiesta para 2017. Es la propuesta de la Mesa que ha valorado la continuidad de esta celebración popular y que mantenía su última reunión en la tarde de ayer. En el encuentro, se debatió la posibilidad de convocar consulta popular para atestar la opinión ciudadana, una opción que finalmente ha sido descartada. El Gobierno Local votó contra la celebración de las barbacoas en la reunión, al igual que los colectivos ecologistas Agadén y Ecologistas en Acción, junto con las asociaciones de vecinos del Pópulo y Muñoz Arenillas. La Asociación Vecinal de la Viña fue la única a favor. Lo acordado en la reunión de este jueves se elevará a Pleno Municipal para su aprobación. Los representantes de la Mesa del Grupo Municipal del PP no votaron a la espera de celebración de Pleno. Consideran que no es el foro adecuado por no representar a toda la ciudadanía. Tampoco ofrecían su voto los representantes socialistas partidarios de que la fiesta desaparezca de forma paulatina. Y diez días después de su salida, los rocieros gaditanos que salieron desde la iglesia de San José, pues volvieron desde la hermandad de Rociallera a la ciudad. Precisamente ha sido uno de los rocios de los caminos, el rocio más difícil de los últimos años. Lo escuchamos. Atrás han quedado las incómodas lluvias, el frío y los cambios de caminos para llegar a la aldea del Rocío. El encuentro con la Blanca Paloma el pasado lunes por la mañana ha borrado de la memoria el que quizás haya sido el camino de peregrinación más complicado, un camino de ida que ha contrastado con un camino de regreso donde ha predominado el buen tiempo y que culminó este jueves con la llegada a la iglesia de San José del Sinpecado en la carreta. Los romeros gaditanos partieron para la capital el martes, dos horas antes de lo previsto debido a los cambios en el camino indicado por el Plan Romero. El primer día la caravana recorrió la carretera de Los Linces para llegar al Palacio de Doñana. A partir de ahí, la peregrinación por el Cote de Doñana ha sido igual que los últimos años, embarcando ayer por la tarde en Huelva para llegar a Sanlúcar y llegar a Cádiz en la tarde-noche de este jueves. Una llegada multitudinaria entrando en Cádiz por el Puente Carranza, pasando por el Hospital Puerta del Mar para vivir uno de los momentos más intensos de este regreso y por fin a la iglesia de San José, donde el Sinpecado de Cádiz volvió a entronizar el altar del Templo de la Avenida. Ahora comienza la cuenta atrás para el Rocío 2017, cuando Pentecostés se celebre el 4 de junio y la salida de la Virgen se produzca al día siguiente. Entonces, los romeros de la Armada de Cádiz volverán a iniciar su camino el martes 30 de mayo, un año y 11 días después de su regreso en 2016. Y la Diputación de Cádiz acogió ayer la presentación de la segunda edición del Libro de Historia de la Bandera de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, editado por el Servicio de Publicaciones de la Institución Provincial y Obra del Coronel de la Benemerita Historiador Jesús Núñez, al acto celebrado en el Salón Regio del Palacio Provincial asistieron diferentes cargos de la Guardia Civil Provincial, así como los diputados Fran González y Salvador Puerto. Este volumen de 447 páginas y 256 fotografías inéditas, en su mayor parte, narra las vicisitudes históricas de las diferentes banderas nacionales usadas por la Guardia Civil en la provincia, bajo los tres sistemas políticos existentes en los últimos 80 años en España. Y esta provincia tiene unas historias más ricas. Y terminamos con un apunte cultural y es que durante todas estas semanas se ha celebrado en la ciudad el Día de los Museos. Mañana tendremos visitas centralizadas en el Museo Provincial de Cádiz, así que si quieren en familia no se lo pierdan. ¿Sabes qué te digo? Claro, pero yo mire detrás y no va a la gran moneda. Hasta este sábado el Museo de Cádiz celebra el Día de los Museos, que este año adopta el lema Museos y Paisajes Culturales. Así se han desarrollado conferencias, visitas, guiadas, talleres y una exposición. Las visitas teatralizadas serán para el sábado y están dirigidas a familias y al público en general, bajo el título Detectives del Tiempo, el extraño caso de la muralla cambiante. También incluye la programación un taller de emociones para aprender a visualizar y sentir el arte y para reflexionar sobre cómo mirar un cuadro de manera sencilla, didáctica y entretenida, así como una sesión de yoga titulada Diálogo del Cuerpo Humano con esculturas romanas. Por otra parte, el Conjunto Arqueológico de Bailo Claudia ha organizado una visita guiada especial a su museo a cargo de los técnicos Andel Centro y un taller dedicado a los juegos y el ocio en el mundo romano. ¿Pero esto quién? ¿Francisco de Zurbarán? Mira, que ya no sabe si no estaba diciendo nada. Pues hasta aquí ha sido toda la información, este avance que le hemos ofrecido. Ya saben, nuestros compañeros Fátima, Sánchez y Nacho Limón les ofrecerán el resto de noticias y estas noticias más ampliadas a partir de las 9 y media de esta noche. Y todas, digo, que todas muy ciertas. Aquí no me suena ninguna farol, ¿eh? Esto es un avance informativo, es totalmente real. Exacto. Y serio, de eso se trata, ¿no? Y objetivo. A lo mejor en las noticias que no hemos visto en el avance a lo mejor nos tratan de colar un farol, Manolo. Yo creo que las he contado muy bien, ¿no? Sí, es imposible. Igual la puedes fichar también como historieteadora. Mira, de verdad, estamos abiertos a todo, además. Yo creo que Manolo tiene un perfil magnífico para contar historias en el farol. Y para que me crean, además. Sí, sí, es bastante increíble, ¿eh? Sí, sí. No sé yo, Anabel y yo, ¿cómo lo podemos...? No, Anabel y de luego es muy suegra. No, digo no, como historieteadora. Digo como historieteadora. A lo mejor las casas y las cosas... Sí, a vosotros ya os tengo recogido el guante, me vais a contar una historia aquí en el plató del mirador. Y a Anabel, pues, cuando ella quiera también, pues, le grabamos alguna historia, le proporcionaremos las historias desde el farol. Y para el próximo, podríamos hacer un programa que fuese solamente con... Con gente de... Con Tartulios de Dona Cádiz. Ajá. Muy bien, muy bien. Pero bueno, solo una mentira, ¿eh? ¿Eh? Que con solo una mentira. Solo una mentira, eso va a costar, eso va a costar un poco más. Bueno, Manolo, ha sido un placer. Igualmente. Esta tarde a las ocho y media, ¿verdad? A las ocho y media. Eso es. Y a las nueve y media, digo bien, Carmen, el informativo. Bueno, pues nosotros, por nuestra parte, ya está... Hasta aquí hemos llegado esta semana, ¿no? Ya está, ya terminó la semana. El lunes a partir de las... De las nueve de la mañana y un buen fin de semana por delante para disfrutar. Disfrútenlo, disfrútenlo. Nosotros volvemos el lunes, ¿cómo no? Pásenlo bien. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!